El gran tiburón blanco patrulla los océanos como amo y señor, pero tiene un enemigo sigiloso, la horca. En cada toallita húmeda hay una caricia para mi bebé. Son tan ricas y suaves como el amor de mami. Hoy aprenderemos a elaborar los instructivos para la solicitud de trámites administrativos, permisos, impuestos y reclamos. Comenzamos. Puntualidad, confort a bordo, atención inigualable y una flota moderna e impecable. Volar con nosotros es un placer. En la playa, yo solo uso la línea de protección, hidratación y regeneración que mi piel se merece. Cada paso que damos es el fruto del esfuerzo de años para apoyarte en tus proyectos. No dejes de creer en ti porque ya cuentas con nosotros. La mujer apareció cuando yo revisaba los últimos catálogos de novedades. Sentada en el pequeño escritorio al fondo de la librería. Cada semana una oferta, cada día una sorpresa, en cada tienda una experiencia. Somos la tienda multimarca más grande del país. Una voz que se adapta a tu proyecto, que puede acompañarte en tus ideas de negocio. Soy Aymara Lorenzo, artista de la voz.